¿Qué tan importante es para el presidente Bukele esta megacárcel y cómo influirá esto a la política de El Salvador? Bueno, es un gusto estar acá. Primero, yo creería que este proyecto es muy importante para el presidente, porque lo ha publicitado mucho y él está planeando que ahí mismo estén presos al menos 40 mil personas. Pero eso también ha significado que El Salvador se ha convertido en el país con más presos per cápita a nivel mundial. Así es. El fin de Bukele también es acabar con las pandillas, pero ¿cuál ha sido el costo teniendo en cuenta la vulneración de derechos humanos que han denunciado organizaciones internacionales internacionalmente? O sea, con respecto a esto. Sí, el costo ha sido grandísimo. Por ejemplo, incluso dentro de las comunidades que antes eran asediadas por estos grupos criminales, por la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, la misma gente se ha quejado de la brutalidad con la que la policía llega a catear a sus hogares. También porque les revisan sus celulares y a veces hasta los golpean. Dentro de los penales está pasando otra situación. He hablado con varias personas que han logrado salir libres porque no se les ha encontrado ningún delito que imputarles. Y describen escenarios horribles, por ejemplo, de abusos, de golpes, de torturas. Y al menos hasta la fecha van más o menos 105 personas que han muerto. Y el Estado no ha dicho bajo qué circunstancias estas personas han fallecido. Hay algunos que han muerto por asfixias. Y entonces todo nos indica que han sido asesinados, ¿verdad? Pero hasta el momento no se han pronunciado sobre estas investigaciones. Jaime, ¿y qué busca el presidente con esto? Se ha mencionado también en redes sociales el propósito de esta megacárcel. Pero ¿cuál es el fin verdadero del presidente Bukele con este gran proyecto? Su fin es mantener presos a todas estas personas. En El Salvador, según las cifras que el mismo gobierno ha dado, hay aproximadamente unos 80 mil pandilleros. Y yo supongo, ¿verdad?, que Bukele no estará feliz hasta no haber unas 80 mil personas presas. Y para poder tener a tantas personas presas, siendo un país tan pequeño, necesita una estructura de esta envergadura, de la cual no sabemos nada. No sabemos ni cuánto costó, ni quién la construyó, ni los permisos que se le dieron para la construcción.